¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Ignacio Bartesagui, especialista en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Además, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica. Tiene un vasto currículum. ¿Cómo le va, Bartesagui? ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, es una de las noticias que más está acaparando la atención por estos días. La gira del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, iniciando una visita a China, que se da además en un momento importante. Es decir, el gobierno va a tener unos años para recoger los frutos de esta gira que se va a realizar allí por el gigante asiático y con la alternativa, o por lo menos con la posibilidad o el objetivo de firmar un TLC con China. Para que la gente entienda, para que a la población le quede claro, ¿cuál es el beneficio de firmar un Tratado de Libre Comercio con China? Fundamentalmente, mejorar las condiciones de acceso. Quiere decir que hay una gran cantidad de aranceles que pagan los exportadores que exportan diferentes bienes, ¿no? Entonces, el cerrar un Tratado de Libre Comercio lo que implica es mejorar esas condiciones, eliminar los aranceles y además negociar también capítulos que definen las normas vinculadas con certificaciones sanitarias, fitosanitarias, certificaciones de alimentos, que hacen que sea más fácil hacer negocios. Ahora, un país con 1.300 millones de habitantes y un mercado uruguayo que, como mucho, da respuesta a 30 millones de personas. ¿Es importante...? A ver, ¿vamos a poder dar respuesta a las demandas que puedan surgir eventualmente del mercado chino? Lo que ocurre es que no es el único proveedor. En realidad hay muchos países que proveen a China. Pero pongamos que hay alguna cadena de supermercados chinos que se le ocurra comercializar carne uruguaya. ¿Nos da para abastecer? Nos da, pero hay que pensar en nichos. Hay que pensar que tú no vas a abastecer todo lo que demanda China. Tenés que focalizarte en un nicho determinado, una cadena de supermercados, una cadena de hoteles, cierta parte de la población, una ciudad más pequeña. No podés pensar en China en su conjunto. Tenés que pensar en algunas ciudades en particular, en algunas ciudades de menor tamaño, algunas cadenas, algunos destruidores. Lógicamente siempre un país de este tamaño hay que pensarlo en nichos porque Uruguay tiene... Si bien la escala de Uruguay en alimentos no es tan pequeña tampoco, porque recién mencionabas que hay una capacidad de proveer alimentos para más de 30 millones de personas, lógicamente no podés pensar en todo China. Tenés que tener una estrategia de a dónde vas a focalizarte. Claro. Eso de ida, vamos a decir, en la venta de productos uruguayos a China. Me interesa también focalizarme en la vuelta, es decir, en el ingreso de los productos chinos al Uruguay. También, para clarificarle a la población, ¿cómo impactaría un eventual tratado de libre comercio en la importación de productos chinos? No necesariamente va a aumentar mucho la corriente de importación de China. ¿Por qué? Porque es bueno explicar que China ya es tan competitivo en la producción de una gran cantidad de bienes, que lo vemos cuando uno circula por los supermercados de este país, que en realidad la baja del arancel o la eliminación del arancel no va a inundar de productos chinos el mercado uruguayo. Primero, es un mercado pequeño. Y segundo, ya China es muy competitivo, le pasa por arriba a los aranceles. En algunos sectores quizás sí podemos ver cierto impacto, por ejemplo, calzado, vestimenta, a nivel nacional se ven protegidos por aranceles muy elevados y ahí puede existir cierto impacto. Pero no estamos hablando nunca de una inundación de productos chinos, porque eso de hecho ya está en toda América Latina, porque son demasiado competitivos y entonces las medidas arancelarias no sirven, no paran esta corriente de importación. Ya vamos a profundizar en torno a eso porque hay algunas gráficas en las que quiero apoyarme. En particular, ahora volvemos a la ida. Hablábamos de las exportaciones uruguayas a China. Podemos poner en pantalla una de las gráficas, ahí está, de Uruguay 21, donde destaca los principales productos de exportación uruguayas a China. Claramente la soja y la carne despegados del resto. Uno podría llegar a ver también lana, en fin, otros ítems que se exportan de Uruguay a China, pero principalmente las exportaciones son soja y carne. En esto, ¿impacta mucho el tema de los aranceles o la eliminación de las barreras arancelarias? Habría que agregar ahí, Nicolás, la pasta de celulosa, que no está porque es exportada desde zonas francas y entonces no suele estar computada en las estadísticas. Pero, bueno, en algunos de esos productos sí impacta. Pero impacta mucho más en los que tenés potencialidad, por ejemplo en alimentos procesados, o por ejemplo en lácteos, donde todavía se presentan algunas restricciones arancelarias que se pueden mejorar. Y ojo que es interesante analizar también los flujos comerciales desde otra óptica, no solo aranceles, sino también la cantidad de normas que tenés que cumplir para vender ese producto a China. Y eso, lógicamente, en el marco de un tratado de libre comercio, se negocia mucho mejor que si no tenés un tratado. Claro. ¿Y por qué le puede llegar a interesar a China tener un tratado de libre comercio con Uruguay? Bueno, las razones son varias. China, primero, está desplegando esta estrategia con América Latina ya hace tiempo. Tiene un acuerdo con Chile, lo tiene con Perú, está negociando con Colombia, tiene un acuerdo con Costa Rica. Hagamos un punto ahí. Chile, Colombia, Perú, uno podría pensar, quizás pensando un poquito mal, pero esto existe en las políticas internacionales. Bueno, son países que claramente están vinculados al transpacífico, que es un acuerdo comercial a gran escala, generado de alguna manera para hacer un contrapeso de China. Entonces, a China le interesa tener su presencia en los países del Pacífico. Ustedes negocian con Estados Unidos, el transpacífico, pero tienen un tratado de libre comercio con nosotros. No es el caso de Uruguay. No necesariamente, pero ojo que el Mercosur es un gran mercado para China. Por supuesto que a China le interesa Brasil y le interesa Argentina. Y China sabe que son mercados que están cerrados. Entonces, realmente, el hecho de tener una relación estratégica con un país pequeño, porque como nosotros somos una economía pequeña, para tener una relación estratégica con China, necesita cerrar un TLC. Sí, México, Brasil, Argentina, no lo necesitan, porque al ser economías muy importantes, ya tienen de por sí una relación estratégica con China. Entonces, si cerras el TLC, China lo que hace es ingresar a un mercado que le interesa, que es el Mercosur, también se acerca un poco a Paraguay, que le interesa porque Paraguay tiene relaciones con Taiwán, y este es un tema que hay que solucionar en el Mercosur. Entonces, desde el punto de vista geopolítico y estratégico, es importante para China cerrar un TLC con Uruguay, además de que somos un proveedor de alimentos interesante. ¿Y por qué representa Uruguay un acercamiento al Mercosur? ¿Por qué para China ingresar a Uruguay es ingresar al Mercosur por la bien directa, vamos a decir? Porque es a través de Uruguay el único país que puede ingresar, por el momento. ¿Por qué? Porque Paraguay, que es otra economía pequeña, tiene relaciones con Taiwán. Y Brasil y Argentina no están preparadas en este momento, Nicolás, como para poder negociar un acuerdo con China, porque todavía tienen una industria muy proteccionista, los dos. Y por más que se haya dado un cambio en estos últimos meses de gobierno y de perfil, que tienen un perfil mucho más aperturista, igualmente estamos lejos de pensar que Brasil y que Argentina pueden sentarse en una mesa a negociar con China. ¿Y no se puede pensar que esto que describís muy bien, de la realidad del Mercosur y el análisis que desde China se puede hacer del ingreso al Mercosur, puede representarnos una traba? Es decir, ¿cómo van a recibir Argentina, Brasil, Paraguay, el tema de que Uruguay pretenda firmar un acuerdo de libre comercio con China? Si nos basamos en las declaraciones de Vázquez, por ahora bien, porque Vázquez nos dijo que en Naciones Unidas, Temer le indicó que no hay problema para que Uruguay avance de forma bilateral. Si confiamos en que esto va a seguir adelante, Brasil y Argentina no deberían presentar ningún tipo de inconveniente en esta relación bilateral. Yo creo que es difícil que no la presenten. Por eso me parece que es interesante que se autorice expresamente y que no quede simplemente con una conversación de presidentes en el marco de Naciones Unidas, sino que realmente Argentina y Brasil no presenten ningún tipo de reparo si Uruguay viene con la noticia de que va a iniciar un proceso negociador con China. Usted, a ver, vayámonos a 10, 11 días. Cuando Vázquez regrese, lo primero que haría sería tratar de convocar una reunión de Mercosur o en la primera instancia que tiene, plantear formalmente el asunto de las negociaciones con China. Sí, claro que sí, porque no podés iniciar un proceso con un país como China para después decir que no. Esto no es el tiza de que voy a ingresar y después no. Si realmente inicias un proceso negociador con China, no puede haber vuelta atrás. Entonces, en ese sentido, es importante que las cosas en el Mercosur queden claras. Claro. En ese sentido, también existe mucho a nivel comercial, internacional, se lo pregunto porque usted es un experto en la materia, esto de lo que se llama lobby empresarial. Seguramente, cuando avance o se empiece a conocer más, que Uruguay intenta firmar un Tratado de Libre Comercio con China, si eventualmente el gobierno de Xi Jinping nos abre la puerta definitivamente a esa alternativa, va a empezar el lobby de los empresarios brasileños, de los argentinos. ¿Existe el riesgo a que se produzca algo que muchas veces se reclama como una práctica desleal o anticompetitiva, esto de importar productos chinos, cambiarle o ponerle simplemente una etiqueta y venderse como uruguayos? Bueno, ahí sí hay una presión desde el lado de Brasil y de Argentina de que eso puede ocurrir. Los casos no se terminaron de demostrar, las acusaciones no fueron finalmente demostradas. En realidad, Uruguay... ¿Pero es una práctica, por ejemplo, a nivel internacional? Bueno, lo que pasa es que China es cuestionada, por eso se le cuestiona si es o no una economía de mercado, que además a China le interesa también porque está en proceso final de que la OMC lo reconozca como economía de mercado. Y esto, realmente, Argentina y Brasil tienen que tomar la decisión de si van a reconocerla o no como economía de mercado. Argentina ya dijo que lo haría, Brasil está en discusión. Entonces, es cierto que estos reclames van a estar y es probable que si Uruguay inicia el proceso, si Vázquez viene con la noticia de que va a negociar y avanzar con China, es probable que este lobby aumente, como también algún lobby, digamos, de empresarios locales que son contrarios a este acuerdo. Me parece que eso es natural, pero el gobierno tiene que igualmente tener claro cuál es la estrategia, tener claro si esto es positivo en el neto, o sea, para el conjunto de la economía, y en ese sentido, avanzar más allá de los costos políticos que puede tener. Y la visión que usted tiene, que es para el neto, el conjunto de la economía, es positiva. Sin lugar a dudas, porque Uruguay es muy competitivo en una gran cantidad de bienes, que además Uruguay puede captar inversiones para el sector de alimentos procesados, para exportar a China, también hay oportunidades en servicios, y también hay oportunidades en asociaciones con empresas chinas que quieran invertir en Uruguay. Ya vamos a estar hablando del capítulo ese de la inversión, porque me interesa especialmente, porque aparte es otro de los capítulos que desde el gobierno se ha insistido mucho, que es uno de los objetivos principales de esta gira, captar inversiones. Entonces, quiero dedicarle un capítulo especial a eso. Ahora vamos a poner en pantalla otra gráfica que también aparece allí en la web de Uruguay21, donde se habla de las oportunidades que representa China, y de todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial entre los dos países. Y allí están los principales productos que se importan desde China. Usted mencionaba en alguna de sus respuestas lo que podría llegar a representar para la vestimenta uruguaya, para el calzado, las eliminaciones arancelarias. Sin embargo, uno se encuentra que lo principal que Uruguay importa desde China es celulares, computadoras e insecticidas, que imagino serán utilizados en las cuestiones agropecuarias. Correcto. ¿Esto mitiga un poco el impacto en el mercado local? Y sí es interesante eso, Nicolás, porque lo que ha ocurrido es que China también ha avanzado en el desarrollo de su estructura productiva. Quiere decir que hace 15, 20 años, lo primero que exportaba China era vestimenta y calzado. Pero China ha aumentado en innovación y desarrollo. Entonces, ahora exporta productos de alta tecnología. Y lo va a hacer dentro de unos años. Entonces, Uruguay podría sustituir lo que hoy le compra Brasil, lo que le compra Argentina, o lo que le compra Europa o Estados Unidos, comprando la China, que cada vez más exporta bienes que se arman en China, además. Porque con esto de las cadenas globales de valor, que le explicamos a la audiencia, que es una forma nueva de producir, donde se producen los productos con partes de diferentes lugares del mundo, China es un gran armador de esos productos. Entonces, los celulares que compramos los compramos desde China, pero tienen partes de todos los países del mundo. Eso se llama cadenas globales de valor y China es el que lidera ese fenómeno. ¿Y qué tan grande es la amenaza para la vestimenta y el calzado? A ver, para el que está del otro lado, hoy claramente en el mercado hay diferencia de precios entre un zapato confeccionado en cuero o en Uruguay, de buena calidad, y los zapatos chinos que han inundado de alguna manera la plaza local. ¿Esos zapatos que hoy se están vendiendo a un precio inferior, van a seguir descendiendo a su precio en caso de que se firme un TLC? A ver, eventualmente pueden descender, pero yo no creo que sea lo sustancial del problema, porque lógicamente, además China está aumentando también los costos de producción y está empezando a producir en otros países. Entonces, la ropa china o el calzado chino ya no viene desde China, viene de otros países del sudeste asiático, por ejemplo. Vietnam, eso lo podemos ver. Entonces, el problema lo vamos a seguir teniendo. Además, China cada vez más produce productos de alto contenido tecnológico. Entonces, este no es el tema central. Y existen también en los tratados de libre comercio posibilidades de contemplar flexibilidades, o que los aranceles bajen con un tiempo prudencial para que las industrias se vayan adaptando a los nuevos cambios. Lo que está claro, Nicolás, es que en el largo plazo el calzado y la vestimenta van a tener que, los que quieren seguir existiendo, van a tener que tener estrategias más de innovar, de diseño, porque, por supuesto, por precio va a ser cada vez más difícil competir. Claro, en ese sentido, a mediano plazo hay que pensar en que claramente no vamos a ser competitivos, no solamente por el tema del TLC, sino por otras cuestiones. Y lo que ha pasado en la industria del calzado y del vestimiento a nivel mundial. Los que están viviendo, los que se mantienen, de los países que no son los asiáticos, son los que tienen un gran diferencial de diseño, ¿no? La ropa italiana, algo del calzado argentino, lo que ocurre con Brasil, que tiene sus propias características. Si bien es cierto que los aranceles siguen colaborando para proteger, en el largo plazo no se puede analizar el comercio de esa forma. ¿Y con el tema de los automóviles? Los automóviles, bueno, China ya es el principal productor de automóviles a nivel mundial. Y ya importamos automóviles. Entonces, en ese sentido, ya ha habido, existen... Pero va a haber un beneficio para el que nos está mirando, para el comprador, para el consumidor uruguayo, ¿puede haber un beneficio por la fibra? ¿Cuánto puede llegar a bajar, por ejemplo, el automóvil si se bajan las barreras arancelales? Por lo general, las barreras arancelales lo que hacen es que productos que no existen en el mercado estén en el mercado, o sea, que aparezcan nuevos productos, ¿no? Y, bueno, por supuesto, para el consumidor lo que le interesa es tener cuanta más variedad posible mejor a diferentes niveles de precios y que cada uno decida qué es lo que compra. Eso, lógicamente, después ya está al lado del productor nacional, que también hay que contemplarlo, ¿no? Pero, bueno, los tratadores de comercio favorecen nuevas corrientes de importación, favorecen baja de precios en algunos sectores y aumenta la competencia. Entonces, al aumentar la competencia, el empresario local o el empresario regional, no te olvides que nosotros también tenemos un mercado regional muy protegido, Brasil y Argentina, se ven obligados a competir. Y eso favorece al consumidor. Es una foto, ¿no? Es una cara de la moneda. Después tenés, obviamente, la producción local que se puede ver afectada. Sé que quizás represente un poco aventurado y hasta es parte de como de un juego, pero ¿se puede estimar en un porcentaje cuánto puede llegar a disminuir en los costos un tratado de libre comercio para el ingreso de productos chinos? No, habría que verlo a nivel sectorial. Porque, de hecho, los aranceles son relativamente bajos. No, bueno, no en el Mercosur, en el Mercosur son elevados. ¿Con relación a productos chinos? Ah, sí, sí, bueno, no. Por ejemplo, la vestimenta en Uruguay o el calzado o los automóviles están muy restringidos, tienen aranceles muy elevados. Los plásticos, los químicos. No, ojo que nosotros tenemos en el Mercosur aranceles muy elevados porque hemos definido los aranceles de Argentina y de Brasil. Si bien tenemos excepciones y podemos importar bajo diferentes regímenes especiales donde no pagamos arancel, de todas formas, al estar en el Mercosur, Uruguay tomó la decisión de tener aranceles muy elevados. Y eso, para una economía pequeña, no es del todo beneficioso. ¿Muy elevado cuánto es? Elevado, bueno, hay aranceles del 35% en algunos sectores. Y si el arancel ese se derrumba con el tratado de libre comercio. Es decir, el arancel es el impuesto que uno paga al precio de origen para importarlo por el destino del que viene. Correcto, sí. Entonces, si baja un 35%, ¿por qué eso no va a repercutir en el precio? No, va a repercutir. Pero no es automático, no es que bajen un 100%. Después hay otro tipo de restricciones también. Pero, por supuesto, que si uno para importar calzado, ¿no?, desde el exterior, hoy tiene que pagar un 35% de arancel, o tiene que cumplir una gran cantidad de medidas proteccionistas que impiden que eso se haga en tiempo y que esté a tiempo con los tiempos de la moda, etc. Lógicamente, si eso se elimina, va a haber más variedad y a menor precio. Bien. Me quedan tres minutos y quiero hablar del tema de las inversiones y hay otra pregunta que le quiero hacer. Tema de inversiones. ¿Por qué un tratado de libre comercio puede llegar a abrir las puertas? No solamente las inversiones productivas, que esas ya son un poco más estimables, es decir, si la producción desde Uruguay va a entrar con un arancel cero a China, puede ser beneficioso producir aquí en el Uruguay y que empresas chinas trabajen para su propio mercado. Eso se da de suyo. Pero, por ejemplo, en el tema de infraestructura, o en el tema de la captación de inversiones para carreteras, ¿por qué un tratado de libre comercio puede ser beneficioso? Van dos caminos. Lo primero es que claramente, cuando uno mejora sus condiciones de acceso en el marco de un TLC, capta inversiones del exterior para beneficiarse. Entonces, es razonable pensar que Uruguay capta inversión productiva en alimentos procesados, donde tenemos que tener mayor importancia en el internacional. Eso da valor agregado, además. Y eso genera un valor agregado que lo tiene Argentina y Brasil y que Uruguay todavía no lo tiene, porque Uruguay exporta carne, exporta lácteos, lo que ya sabemos, pero no es un gran productor de alimentos procesados, que es en donde uno puede focalizarse en China, entre plenados nichos y con estrategia comercial pueden existir muchas oportunidades. También en servicios, pero eso es otro sector. Pero bueno, en el tema de infraestructura, no necesariamente necesitas un TLC para que China invierta en infraestructura en América Latina. De hecho, ha invertido en muchos países sin un tratado de libre comercio. Y no necesariamente para que China finance grandes obras de infraestructura, necesitas un TLC. Ahora, para mercados pequeños como Uruguay, el tener un TLC con China implica pasar a otra categoría. Tener ya una categoría de país estratégico, lo que eso favorece, lógicamente, las decisiones del gobierno chino en invertir en Uruguay en algunas obras de infraestructura. Es más por un tema estratégico político que por un tema de costos. Exacto, porque Uruguay ya tiene un acuerdo de inversión con China. Lo que se amplía con un tratado de libre comercio son las certezas jurídicas en una gran cantidad de áreas. Pero no necesariamente es automático, porque tenés un TLC, vas a recibir muchas inversiones en infraestructura o financiación. Pero sí favorece naturalmente. La última, y lamento que me haya quedado un minuto simplemente, porque es un tema que se queda para profundizar y mucho más. El tema de las patentes. Se firmó un TLC de última generación con Chile y ya las primeras repercusiones, los primeros ruidos fue, ojo, porque esto puede llegar a implicar que los medicamentos aumenten en el Uruguay. Es difícil para que la gente entienda cómo funciona el sistema para que un tratado de libre comercio con Chile puede llegar a generar que los medicamentos aumenten en el mercado local. Hagamos brevemente una explicación de qué es el tema de las patentes y cómo puede llegar a impactar un tratado de libre comercio de patentes con China. Dos cosas. Primero hay que aclarar que en el acuerdo con Chile no se avanzó en ese sentido. Digamos, hay una preocupación de la asociación de laboratorios nacionales con lo que puede pasar en el futuro. Porque allí se habla de que se deberá progresivamente incorporar algunos tratados que sí pueden afectar. Pero hoy lo que se negoció con Chile no afecta en nada el tema patentes. Ese es en primer lugar. Y después, en el caso de China, si uno repasa los tratados de libre comercio que cierra China, y naturalmente por el estado de desarrollo que tiene este país, China no firma tratados muy ambiciosos, capítulos de propiedad intelectual muy ambiciosos en sus tratados de libre comercio, en términos de propiedad intelectual. Entonces, no es en el caso de China muy riesgoso en ese sentido porque existen las flexibilidades para que Uruguay pueda contemplar algunas particulares que todavía tiene. ¿Por qué se dice que aumentan los precios, Nicolás? Porque las patentes lo que hacen es proteger al que innova y al que desarrolla, al que tiene realmente la innovación del medicamento, del agroquímico, etc. Entonces, lo protege por mayor cantidad de años y le da beneficios en el registro. Entonces, eso naturalmente afecta la producción de genéricos. Y la producción de genéricos lo que hace es que los medicamentos tengan un precio más bajo. Entonces, por eso se dice que estos tratados pueden afectar el precio de los medicamentos. Bien. Ignacio Artesay, un placer y volveremos a convocarte seguramente. Sobre esto vamos a estar hablando unos cuantos años, seguramente. Seguramente. Dependerá del éxito de esta gira. Con todo gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!